El burro, el burro, el burro de mi compadre, el perro, el perro, el perro de su vecino El burro de mi compadre está bravísimo hoy día, porque el perro del vecino su patita le mordió El burro de mi compadre está bravísimo hoy día, porque el perro del vecino su patita le mordió El lío que se ha formado, por culpa de esos animales, mi compadre por el burro y el vecino por el perro El lío que se ha formado, por culpa de esos animales, mi compadre por el burro y el vecino por el perro El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino Hasta de golpe se han dado a mi compadre y su vecino Tanto que el uno al burro como quiere el otro al perro Hasta de golpe se han dado a mi compadre y su vecino Tanto que el uno al burro como quiere el otro al perro Ahora nadie se habla por culpa de esos animales Y compare por el burro y el vecino por el perro Ahora nadie se habla por culpa de esos animales Y compare por el burro y el vecino por el perro El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino El burro, el perro, el perro, el perro